Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bueno, pues soy de nuevo el Dr. Mario Ricardo Rodríguez. Voy a continuar con mi quinto video en la cual les hablaré de lo que es la continuación del índice del 51 al 100. Voy a procurar ser lo más breve posible. En primer lugar, vamos a terminar el organón hasta el módulo 100. La persona, el alumno que comprenda bien el organón va a ser un excelente homeópata. Claro que ahí no termina el estudio en el módulo número 100. También tienen que tener conocimientos de muchísimas cosas más. Entre ellas, el tratado de las enfermedades crónicas de Samuel Kahneman. Vamos a ver la homeopatía por enfermedades. Vamos a ver diferentes terapéuticas para cada una de las enfermedades, así como dietas. Voy a ser muy breve. Les voy a dar algo de materia médica. Les voy a dar los nombres de los policrestos que vamos a ver, de los cuales va a ser la cuestión mental, generales, síntomas generales, particulares, y con todas sus modalidades. Entre ellas vamos a ver belladona, sulfur y pecaquana. Vamos a ver también fósforo, calcaria carbónica, berberis, causticum, naturum muriaticum, mantimonio crudo, china, silicia, rustox, brionía, sepia, chamomilla, colosintis, grafites, sorinum. También vamos a ver mercurio sol. Vamos a ver algo muy importante, que vamos a hablar sobre los primeros auxilios, lesiones musculares, lesiones osteoarticulares, lesiones óseas, periostitis, lesiones otorrinolaringólogas, preguntas más frecuentes del paciente, elementos de la materia médica comparada, tres, intelecto y razonamiento. También vamos a ver lo que es, lo que es la anatomía del ojo, que va a estar muy interesante. Vamos a ver defectos ópticos y enfermedades ópticas, así como anatomía del oído, cómo se produce la audición, la lengua, el gusto, los botones gustativos, la nariz, el olfato. Vamos a ver entre otros, ah, se me pasaba decirles, también vamos a ver aésculos y amamelis, que son medicamentos excelentes para la circulación. Qué bueno que me acordé. Para esto, cuando ustedes ya vayan en el módulo 100, ya vieron los principales policrestos, que creo yo que va a ser lo más importante que ustedes aprendan para ser homeópatas. Del módulo 101 en adelante ya van a ser máster, ya va a ser otro tipo de estudios que tengamos. Por lo pronto, del módulo 1 al 100, vamos a ver materia médica, vamos a terminar el organón, vamos a ver conceptos básicos de anatomía y fisiología, vamos a ver toma del caso, entre otras. Ya del módulo 101 vamos a ver sales alopáticas, estudios de laboratorio, interpretación de los estudios de laboratorio, vamos a ver tratado de enfermedades crónicas de Samuel Hahnemann, entre otras. Bueno, ya viendo que vamos a estudiar hasta el módulo 100, lo único que te puedo pedir es que te inscribas ya, porque quiero que seas un excelente homeópata. Te dejo mi correo electrónico aquí abajo, que es chilaimario.com para que te suscribas de ya. Y si ya te inscribiste, te felicito, estoy más que seguro que te está gustando el curso. Ya tenemos alumnos muy avanzados, en esta rama, a pesar de que la Universidad Virtual de Chilay tiene poco tiempo, es una universidad y una empresa con mucho éxito. Se despide de ti, tu servidor y amigo de nuevo, el doctor Mario Ricardo Rodríguez. Adiós.